Vámonos con ella, adiós, adiós, vamos allá, a bailar para el mundo que es la última. Yo mi hija enamorado, yo aquí todo lo he enamorado, mis caminos y mi casa, ya la que pasa, ya la que pasa. Me gustaba más el ojo, porque tenía una moto, y yo fue solo que la hora, ya la que pasa. Todo el mundo se ha perdido, de tanto que soy querido, y mientras tú me engañabas, ya la que pasa. Me gustaba más el ojo, un amor puro y sincero, yo no pierdo la pena, pero no la que pasa. Adiós, adiós, yo ya le he dado, con el amor me quieres jugar. Adiós, 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 me quieres jugar. Yo soy feliz, yo sé olvidar. Ha pasado mucho tiempo, vivo feliz y contento, tengo mujer en mi casa, ya la que pasa. Mi vida siempre muy sola, tú vas sin lugar de casa, mi vida está toda sola, ya la que pasa. Todo el mundo se ha perdido, de tanto que soy querido, y mientras tú me engañabas, ya la que pasa. Adiós, 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 no te ves más, con el amor, no hay que jugar. Adiós, adiós, no te ves más, yo soy feliz, yo sé olvidar. Adiós, adiós, no te ves más, con el amor me quieres jugar. Adiós, 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 no te ves más, con el amor me quieres jugar. Adiós, adiós, no te ves más, yo soy feliz, yo sé olvidar. Gracias, amigos, y hasta la próxima, si Dios quiere de verdad, que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias, y buenas noches. Gracias.